Buena pregunta, buena pregunta. ¿Quién es Frank Díaz? Frank Díaz es un tipo normal, un incociente como cualquiera, que le gusta un chingo la música, le gusta un chingo estar rodeado de buena compañía, le gusta un chingo tener buena vibra, le gusta lo bueno, lo bueno en general, como a todos. Frank Díaz es un tipo también que le gusta estudiar en su tiempo libre, le gusta estar solo. No siempre estar rodeado de personas es lo correcto, también a veces es tu soledad lo que te da, lo que eres, lo que te identifica. Ser original no es lo mismo que ser único, ser único y original hay diferencias. Original es lo que va a lo primario y único es la unicidad de todos esos componentes que nos hacen llegar a eso original. Yo no es que quiera impactar, sino más bien quiero lograr esta especie de conexión con la naturaleza, con mi entorno, poder identificarme yo mismo también con mis letras, sino nada más hacerlas así como para que alguien se las crea. Si no, pues yo también quiero poner en práctica eso que hago y cuando tienes la libertad de poder expresarlo en una libreta, pues no es lo mismo que cuando lo expresas vívidamente, así que en tu vida diaria. Algo que te enseña, algo a ser todavía más completo. ¡Igust es límite! 7 8 I'm I'm Fantasco I'm on a trip to the space Money want, I traele amor a mi place Where my niggas always blazing Honey chasing, diamond shining cause we so amazing Flexing up on all my foes, flexing up on all these hoes Flexing when I put a show Flexing when the money grows Yeah I always did it for sure Lo que hacen es un falegio With my niggas smoking dope With no scissors cutting hoes Yeah I always did it for sure Nigga I always did it for sure Yeah I always did it for sure Yeah I always did it for sure Nigga I always did it for sure Yo quiero tener un millón de amigos Bendiciones pa mis enemigos Que mis canciones se vuelvan activos Y obtener sapiencia cuando andros activos Ricky Williams when I'm running the ball La hierba se acabó yo le llamo a mi plug Look at the jump on my bros Look at the jump on my claws Le meto mas si ya no hay Todos los buenos te estaban en llegar Yeah como dice mi mamá Vacío en la plaza con mi bae Fumando wash en el break Solo uso Nike en mis pies Got a dripping when no flex Claro claro como el agua es Fiji Lleno de humo en mi pecho y pueden ser de un PG Si me sale bien no se me encasiche Es que así Dios lo quiso y quiere que yo brille I'm trappin' trappin' like Gucci Mane Mago de los persos como David Blaine Adicto al boom baby al flow insane That's the reason that I never beat the same Rap Zodian Jutsu este Black Shinobi En la tornamesa Argo One Kenobi For everyone I think you know me No lo necesito but I want my money Canning all this money without calculators Flexin' on his bitches flexin' on his haters You always got me in my best behavior Con mis ninjas mi trabajo es enserio Soy un franguito Kitana Mi estilo Shaolin marihuana fumando Jessica Todas las semanas desde la noche Hasta en la mañana maestra no chacuzzi No me preocupes si tu no me amas Te sometes cuenta de este que no llamas I'm on a trip to the space Money you on a trillion, voy a mi place With my niggas always blazing Honey chasing, diamond shining cause we so amazing Flexin' upon all my foes Flexin' upon all these hoes Flexin' when I for the show Flexin' when the money grows Yeah, we did it for sure Nigga, we did it for sure Lo que hacemos vale yo With my niggas smoking dope With no sense of scutting hoes Yeah, we did it for sure Nigga, we did it for sure Nigga, we did it for sure Yeah, we did it for sure Yeah, we did it for sure Yeah, we did it for sure We tabo a hamster en la toma Ritmo fresco pa' pasar la tarde Ya que me gustes tanto, no te sorprendas tanto I fell in love, you felt me, ya que tú eres un encanto Déjame disfrutar viendo tu rostro otro rato A mí me encanta tu manera suave de ser libre Porque tú eres el terremoto que hace que mi templo vibre Conviertes en visible lo invisible Pero que tú me quieras como yo a ti negra, pues eso es imposible Tú no estás aquí para ver en qué lugar te pongo Tampoco para escuchar las otras que a ti te compongo Tú mi poesía mulata, yo zongo rogo zongo Eres el jazz que me mata y yo quico con los bongos Eres la audicía pa' este odiseo Eres el sueño más perfecto que me hizo tener morfeo Y en mi música eres el sol feo Eres mi negra linda y yo solo soy uno más de tus trofeos Es instintivo para mí, haz a la mirada y pere estrechas Así como crees que tú eras el no, tú se me apopecha Veo y me drogo pa' ya no pensar en ella Pero resulta que la vio como Athena y a mí como sella Eres el tantra que ocupa mi meditation Hey, mi negra, mi jesca, mi medication Serías el juego favorito en la playstation Yeah, no por los gráficos, por la sensation Yo estoy pa' darte lo que quieras, llevarte donde quieras También pa' amarte hasta el día que me muera Mi negra, aunque yo no sea el primero, ni tú la primera Tu calma hace frío de mi invierno con tu primavera Eres la bendición real, tú no necesitas forma Eres como Papa Dios, tu palabra la máxima norma Me cantas por ser tú, porque tú no te adornas Haces todo lo que tú quieres y tú con nada te conformas Yo me vuelvo marinero pa' los mares que sudan Todo un pirata por tu cuerpo y puso en tu triángulo de las bermudas Quiero acostarme y que me dejes comer tus uvas Quiero ponerle tus calzones a todas mis cubas Soy más adicto a tu sirope que a mi propio tope Yo por ver bien lo que está mal, todas mis ninjas me dicen miope Porque desde que propesa miel, no hay nada que así me coloque Pues como está chillando en los roques, echando un toque Ya viene Johnny Ya viene Johnny ¿Quién? Ahí viene Johnny Yo soy Frank Díaz Yo ya saben, pues es el onceavo show de Finite Radio Espero que lo disfruten y que se la pasen muy bien Bonita vibra Curated by Frank Díaz and Shanae This is Finite Radio Show Chau 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 ch Gracias.